en este momento ponemos el corazón en el pueblo radio república punto 2 presenta la encuesta como te he hecho sin pato era el pie no no ustedes ustedes pérez es que no se me mueva para que yo voy a morar de la vaina yo lo que estoy preguntando es por quién te votaría por la presidencia y usted votaría por luís leonel abel roque para allá porque luís abinadel pero yo no he dicho luís abinadel joven buen provecho votarías por luís leonel abel roque espaya a la presidencia leonel fernández usted luís leonel abel roque espaya cualquiera que sea bueno no pero no así ese objetivo son son cuatro años son cuatro años tenemos que cambiar por eso por quién usted votaría entonces yo por leonel leonel ya son cuatro años oye esta gente saludándome yo no conozco a nadie casi me dicen gracias soy de ustedes como estas ruido se puede se puede huyó luís leonel abel para la presidencia no sé está bien oya oya ya ojalá se caiga tan rama dijo el hombre oyes bueno va a pasar por el mercado del puente este es el único país donde se ponen buhoneros en los puentes reatonales solo en rd saludos sacuaja bro luís leonel abel para la presidencia luís leonel abel luís leonel o abel mira que reloj de la todo bien mi hermano chévere si te agachas hey no te rías lo es in brother luís leonel o abel para la presidencia leonel leonel y ella y usted desde que terminó conmigo guardia espérate y quien leonel dale guardia suena leonel abel leonel pero ya yo no votaste va para atrás luís leonel abel para la presidencia luís leonel abel leonel cruzamos pero graba sigue grabando solo en rd dios ella se tapa porque sabe mira eso mira solo en rd 4 más luis vela 4 más 4 solo aquí solo rd buhonero en el mismo centro del puerto a 50 media señorita una preguntita tú votarías por luís leonel abel o roca porque qué edad tú tienes mi niño ay dios perdón hola como va agárrala bien chévere solo rd mira que lindo está eso ya abajo mire ay dios todo bien guardia usted ha apellido hernández te conozco son mi gente la promoción no te vayas ya se fue mi gente creo que allá los muchachos masa mira esto solo rd llegando a Petionville Petionville no es saludos vamos por aquí ya llegué a preguntarle a Rubio Rubio a preguntarle para la presidencia Luis leonel a ver lo que es para allá cuál es el tuyo adiós Luis Luis el único que hay aquí es que no cuente nadie con más nada solo Luis Luis solamente 12 años más pero venga que a 12 12 años más 12 años más y el 12 es que estamos preparando cuál es el que están preparando collado collado lo dijo él yo no sé eso atención no 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 Luis leonel a ver lo que es para allá Luis leonel lo que es para allá no no está bien dijo que no que está bien está bien rubia para la presidencia Luis leonel a ver lo que es para allá ¿cuál es el tuyo? ay dios pero está muy bella dime rubia pero dímelo juégatelo un chingo Luis leonel a ver roque ay no está bien la familia mía juega diciendo a mi nada mírame a ver pues ya lo dijiste que nadie se entere lo dijo ¿cómo están ustedes? diandre Luis leonel a ver para la presidencia vamos estamos en política oigan oigan vamos con Luis con Luis el pueblo está pasando hambre dime el pueblo está pasando hambre y hay que poner ahí a quien entonces a cualquiera que no se olvide a mi nada ahí está leonel está roque para allá a cualquiera a cualquiera yo siempre mi leonel yo no quise votar ay no mi leonel nunca morena acá morena ay no ven acá no se la quiso jugar Rubio ¿cómo tú estás Rubio? vamos a hacer una preguntita Luis ven acá Luis ¿cómo están bebidas? ¿cómo están bebidas? ¿cómo están bebidas? bro va a hacer una pregunta ¿cómo que no? Luis leonel a ver los roques para allá para la presidencia Luis leonel a ver los roques ¿bien? ya lo dijo venga tú me dijiste ahorita que no ahora sí Luis leonel roques para allá tú me conoces Luis leonel a ver los roques para allá ¿cuál de ellos? adiós esto es el numerito que me voy a tocar ahorita leonel ¿y aquel? ¿leonel? 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 ¿y usted? yo voy yo con Dios me voy a verlo con prisa el de papá oye yo estoy ahí no me agarre y así ¿cuál es eso? yo que tú vas a ser rico papá con Dios yo te choto con Dios coño es verdad Lisei 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 ¿leonel? ¿leonel? sí señor dame, dile a él 80 y no 7 Luis leonel abuelo creo que para allá ¿por qué? ¿por el muerte de rey? ¿por el muerte de rey? Luis, leonel abuelo roque no, vamos a votar por Luis cinco veces no, no, no ¿y usted? ¿por quién entonces? no, pero el leon mi amor Luis leon, leonel Fernández claro que Luini Ruiz hey, no diga eso ¿a quién se le fue al cine el único que tenía aquí que le ganó bestia? ¿a quién? a lo en el a la fuerza tú estabas en el liceo en el liceo en el liceo panamericano tú estabas y tú también mira ¿quién le va a buscar los votos? ay, yo no sé ay, ay, ay pero ¿cuántos productores? leonel, Luis, Abel, Roque para la presidencia ¿cuál es? ¿y el tuyo cuál es? leonel, Luis, Abel, Roque Antonio, primero la gente clárate leonel Fernández reina ¿y usted? dale Luis que tú puedes ¿y usted? no pero ¿y cómo pero ¿y cómo que piensan ganar? ¿quién es el tuyo? y todos los dirigentes políticos de leonel Fernández están yendo para el perreno Luis Abinadel Luis Abinadel Abinadel no sabe lo que tiene en mano acabado con todos los pobres toda la comida está más cara Luis Abinadel lo que es un empresario ni siquiera es dominicano queremos a leonel Fernández de nuevo ahí que es que sabe nominar el país Luis Abinadel que se elinque que es para afuera que va no, 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 no fue así Rubia no quiso hablar a ver, a la tranquila el nombre de los mentores Luis, leonel, o a ver a la presidencia Luis Abinadel o Roque o Roque pa allá cuatro años pastor me están llamando yo soy de ustedes ustedes son míos ustedes son mi pueblo mi pueblo mi pueblo me llama dígame Luis, leonel, o a ver Luis Abinadel cuatro años más ok la rubia no quiso hablarme ahorita no, no, ya va acá morenito va acá Luis, leonel, o a ver para la presidencia o Roque pa allá yo mismo voy por Luis o Luis porque Luis porque he sido un buen presidente el PLD no dejó nada ay, no dejó nada el PLD no dejó nada el PLD vamos a ir pa allí y yo llegué a la parada de este es Moca a verla Moca, Moca Luis, leonel, a ver lo Roque pa allá ninguno y usted no Luis, leonel, o a ver lo Roque pa allá oye, Anea hable, hable Luis, leonel, a ver Roque pa allá para la presidencia a mí ninguno de ellos me mantiene yo, no tengo yo con mi trabajo ay, no, así y usted Luis, leonel, a ver Roque pa allá ¿cuál es? muy indeciso está indeciso está en contabilidad de dinero está bonita esa camisa Luis, leonel, a ver lo Roque pa allá para la presidencia dilo yo no voto ¿cuál es el tuyo? yo no voto vamos a ser más serio a ver Leonel que va pa allá Leonel tú dices que no voto y va por Leonel está bien qué muchachito yo te bendiga ¿cómo te sientes China? Luis, leonel, o a ver o Roque pa allá para la presidencia ¿eh? ¿ninguno? voy a preguntarle a la sierva sierva, dígame Luis, leonel, o a ver o Roque pa allá para la presidencia ¿bien? ¿no te acuerdas de mí? ¿verdad? ¿quién? el que llevo el teano es el que va a ganar ¿quién? esa gente esa gente que estaban en el pasado son uno de los cabalos o el país? ay no me van a censurar va por aquí no digas palabrotas no te vayas no te vayas acá bueno chofer va a hacer una pregunta y a usted sí ¿verdad? ya usted me dijo Luis, leonel, a ver o Roque pa allá Luis, leonel, a ver o Roque pa allá yo 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 ser protagonista hey yo yo puedo hacer una pregunta como que no ven diablo ay Dios mío hasta pues que dice yo lo reprenda señores estoy en la parada de el 9 Luis, leonel, a ver Roque pa allá Luis, leonel, a ver cuatro años más y después Luis, leonel, cuatro años más y después hablamos cuatro años más y después hablamos Luis, leonel a tu opinión 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 ese que va a pasar cedo leonel, a ver, Roque a la presidencia ¿cuál es? el tuyo ¿y usted cuál es? Luis, leonel, a ver, Roque pa allá con leonel ¿y usted? ¿qué han dado en tres? ¿cuántos años sin verlo? yo pensé la última vez que lo vi fue con la pandemia y estaba en su apogeo ¿cómo te ha ido? bien bien, gracias a Dios gusto verte wow chino una preguntita ay, ña pase usted pase hermano pase mi don pase una preguntita mi don pase una pregunta para la presidencia de la república ¿cuál es su candidato? Luis, leonel, a ver, lo Roque pa allá Luis Abinadel ¿por qué Luis? ¿por qué Luis? no, porque va a estar solo bien es el hombre, ¿verdad? ¿cuál es su candidato? Abinadel, cuatro años más y después hablamos ¿cuánto? y leonel va a Parajá porque vendió el país ay, 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 Dios por las cuatro esquinas vendió el país ¿a qué? junto con Luis Cardao ¿quién es? y un viejito que se llama Maná ¿quién es? ¿quién es Maná? ¿ese señor? no, no ¿vendieron el país ellos? ¿cómo va a ser? hermano, van acá ven acá, Jolie dijo que no está muy fino, ¿verdad? mira la guagua de moca ¿qué pasó? la guagua de moca tú vas para Luis, leonel, a ver lo Roque pa allá para por cierto leonel, a ver tú sabes que tú eres mío porque tú me la pusiste difícil, manito porque tú me llevaste la carrera de me la pusiste difícil, manito moca, la vega, la vega moca la vega moca dime Roque, Luis, a ver Leonel coño, loco me la va a poner difícil pero dime me la va a poner difícil que nadie se va a enterar que nadie se va a enterar que nadie se va a enterar dime, dime le tapé el micrófono dígame pero tú sabes cuál es la vuelta yo no sé tú sabes cuál es la vuelta ¿quién es? nadie se va a enterar Luis, ah nadie se enteró nadie lo escuchó Luis, no, nadie lo vio bien Luis, Leonel, a ver los Roques para la presidencia Leonel Dime, Censión Censión, una pregunta Luis, Leonel, a ver los Roques para la presidencia Luis, ¿y usted? Luis Luis, Leonel, a ver los Roques Luis 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 y usted gringo Luis, Leonel, a ver los Roques para allá Luis, Leonel, a ver los Roques para allá para la presidencia no hola puedo pasar por aquí puedo pasar no sin antes preguntar usted votaría por Luis, Leonel, a ver los Roques ¿por qué es para allá? ¿por Luis? sin duda sin duda segura ella está como guapa ¿cómo está usted, mi hermano? ¿usted votaría por Luis, Leonel, a ver los Roques para allá? ¿por quién usted votaría? puede está difícil eso es sencillo ¿quién es el que está? ¿quién es el que está? no 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 hermano independientemente del color de su camisa yo le voy a hacer una pregunta a la presidencia ¿cuál es su preferencia? ¿por qué no te votarían? ¿por Luis, Leonel, a ver los Roques para allá? no voto yo no voto ¿por qué? ¿por qué no? no ¿qué? no, no, que no voto que no vota no voto y claro fijo él yo voy a ir para donde son dos yo le pregunté ¿qué me llamó? dímelo a preguntarle allí a los muchachos antes de irme a donde ellos señorita señorita una pregunta ¿puedo hacer una pregunta? o yo también pero está bien ¿ven? eso es democracia, mi gente doy la parada ahí no sé si se puede en este momento ponemos el corazón en el pueblo radio república punto 2 presenta la encuesta la encuesta